Bueno, vamos a detenernos entonces en este discurso del expresidente Donald Trump para entenderlo un poco más. Está con nosotros Oscar Palma, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Profesor, bienvenido. Hola Daniela, buenos días. Bueno, un discurso de 25 minutos de los que podemos decir poco tiempo dedicó a esa acusación penal. Más bien diríamos que se fue por las ramas, pero sí hizo énfasis en decir que se trata de una persecución de los demócratas. Cuéntanos, profesor, usted con qué análisis se quedó, qué impacto generaron esas palabras de Donald Trump. Bueno, Daniela, creo que hay dos lecturas. Por un lado, algo que es consistente con el discurso y las narrativas que Donald ya venía manejando desde hace tiempo. La idea de que él es inocente y es un perseguido, y es un perseguido por las élites políticas, por la justicia que ha sido capturada por lo que él llama a la izquierda radical, por el presidente, de cierta forma, consistente con esa lectura que él ya venía haciendo, donde por supuesto él es inocente. Y por otro lado, de cierta forma, como una especie de lanzamiento de campaña, un discurso que va, de cierta forma, a la realidad que está viviendo Estados Unidos en este momento, a los problemas, a la economía, a las dificultades, a lo internacional, y de cómo él se vende, cómo se presenta como el salvado, como la persona que necesita de nuevo llegar a la presidencia para salvar a Estados Unidos de un montón de problemas que han creado los demócratas. Ha dado, profesor, en esa sensación clave o general, ese lanzamiento de campaña, quizás. Bueno, pero además arremetió contra la justicia, y vamos a recordar un poco lo que pasó. Al juez colombiano que le leyó los cargos en su contra, dijo que él, junto a su familia, odia a Trump. Siguió refiriéndose a los fiscales que adelantan otras investigaciones en su contra. Por ejemplo, a uno lo calificó de racista, a otro lo trató de lunático, de izquierda radical. Entonces uno pregunta, ¿cómo queda Trump con esos ataques y qué eco tienen esos señalamientos en la justicia? Bueno, la justicia en realidad está haciendo su trabajo como una rama independiente del poder. Entonces, por un lado, uno podría pensar, y seguramente gran parte de la población en Estados Unidos lo dirá, que la justicia está haciendo un trabajo como una rama independiente del poder, no relacionado con la política, la política a poder por un lado, pero de cierta forma la justicia está haciendo su trabajo como tal. Por otro lado, y muy seguramente en la base de las personas que apoyan a Donald Trump, pues estará la idea de que la justicia ha sido capturada por esa izquierda radical y que no estamos más que en una persecución. Pero no queda muy bien Donald Trump con ese tipo de palabras, con ese sesgo de cierta forma racista. En algunos sectores de la electorada, pues muy seguramente caerán mal. Y dijo Trump además que con este caso son el hazme reír en el mundo, ¿no? Diría que le está entonces restando importancia a su caso. ¿Y cómo interpreta usted además esas palabras en medio de aplausos? ¿Ese impacto que podría tener va de la mano con esa popularidad que está subiendo en las últimas semanas? Sí, irónicamente esto implica un aumento de su popularidad. De cierta forma los argumentos que su base de apoyo escucha hacen que se fortalezca su posición en medio de ellos. Así que pues este proceso es probable que incluso lo catapulte más a la presidencia. De cierta forma creo que serían el hazme reír internacional si la justicia no procede en este caso. Pero para la base de apoyo de Trump muy seguramente esto es otro impulso más a su liderazgo. Bueno, ya lo veremos. Lo cierto es que lo que el magnate creyó que era un fin de semana de fiesta hoy lo tiene enfrentando 34 cargos frente a la justicia. Muchas gracias, profesor Oscar Palma, por su tiempo aquí en Noticias Caracol. A ustedes buen día, Daniela.